Música Bueno mi gente, ya nos encontramos acá en la ciudad de la eterna primavera Urquanduco Bueno, ustedes pueden apreciar aquí, estamos aquí en la iglesia San Sebastián Bueno, desde aquí vamos a realizar una visita, una salida a Pichacocha Bueno, donde se encuentra ubicado la launa de Pichacocha En las alturas de Distrito de Concha Marca A 35 kilómetros al sur de este de la ciudad de Huano Bueno chicos, en la ciudad de Huano podemos visitar varias zonas turísticas Así tenemos Cotosh, tenemos la Perichole Tenemos puentes coloniales y la iglesia Continuamos en el mercado nuevo a degustar de la rica ensalada Y de los gustos que vamos a encontrar en el mercadito Vamos a colaborar aquí con las vendedoras Vamos a preguntar a cuánto está la ensalada de fruta Bueno, la señora nos está diciendo que está a 6 soles la ensalada de fruta Y el fútbol de fresa, tan solo a 4 soles chicos Bueno, vénganse aquí para poder compartir Y seguimos aquí, también podemos observar desde el aire La viña o la launa De aquí, del hermoso, hermoso ciudad de Huano Bueno, así sucesivamente vamos colaborando aquí en el mercado nuevo Comprándole sus pescados secos Para un rico almuerzo Y de esta manera Seguimos contribuyendo En nuestros viajes Así chicos, aquí les vamos a mostrar el pescado seco Mira, o el pescado salado Así como el bocachico O como la doncella, chicos Y también ahí tenemos el ají El pinchito de mono Bueno mi gente, así Ahí está el pinchito de mono Para poder saborear Con el rico pescadito Bueno, de esta manera Continuamos Y dejamos La ciudad de Huano Para irnos A visitar Al puente Colonial Ustedes mismos pueden apreciar ahí El puente colonial Y hasta hoy en el día Está intacta Sus construcciones Mira sus muros Es muy maravillosas Construcciones Que hasta ahorita Están, ¿no? Que aún no se caen, ¿no? Bueno También continuamos chicos Ya nos encontramos aquí En el cruce De la Pampa Desde aquí Nos vamos a Arrumbar Hacia la launa De Pichagacocha Pichagacocha Es en quechua Y en castellano Las cinco lagunas Bien, bueno Aquí, este Ustedes Desde aquí Se puede apreciar O se puede ver Mira donde Que yo estoy apuntando Con el dedo Al Al pie De esa De esa neblina blanca Se encuentra En unos cerros Dentro de ese cerro Vamos a encontrar A la launa De Pichagacocha Bueno De esta manera Continuamos Y vamos a encontrar Los letreros Ahí vemos Un letrero Bueno chicos Aquí hay un letrero Donde dice Las Pampas Que está al otro lado Y con Chamarca Yauri Y Chihuahua Y Chihuahua Y Chihuahua Es donde Nosotros Es que Vamos a llegar Chihuahua Y Gavia Bueno Continuamos El viaje ¿No? El tramo Bueno ya nos encontramos Aquí con calorcito Pero vamos a ver Como esta parte Arriba ¿Ya? Bueno muy gente Ya lleguemos Acá Al punto De parqueo Después de Un aproximado De dos horas De todo el recurrido Desde La Pampa Pasamos por Yauri Concha Marca Bueno chicos Un hermoso Paisaje Que estamos viendo Bueno Aquí ya podemos ver La catarata Está un Espectacular Bueno Continuamos Aquí Seguimos Subiendo La escalonada O la escalera Chicos Ya está Allá De concreto Para que la Gente no se caiga O se resbalen De esta manera Chicos Para poder Llegar Más rápido Bueno Bueno Chicos Realmente Es un pequeño Pendiente Pero Bueno Pachamamba Por favor Concédeme Con esta Naranjita Es un regalo Para el cerro Bueno Muchos aquí Que vienen De distinto Partes Dan regalos Cigarro Coca Naranja Mandarina Todo Entonces ¿Qué estamos Viendo? Bueno Desde aquí Ya pasamos Aquí Para ver La primera Laguna Pichagacocha Bueno Aquí Ustedes Mismo Pueden Apreciar Aquí Así Mira La primera Laguna Chicas Ustedes Mismo Aprecian Lo Mira Lucy ¿Qué tal? ¿Está bonita La laguna? Sí Qué maravillosa Realmente Chicos A todos Ustedes Les he invitado Que vengan Pero Algunos Ustedes Creo que Tienen Duda De venir Y Ir Con Nosotros Muchas Veces Les hemos Hecho La Invitación Por Favor Si Algunos Quieren Viajar De esa Manera Conocer Mira Estamos En la Primera Laguna Y Se puede Ver La Cascada Ya Qué lindo Chicos Realmente Está Muy Maravilloso Impresionado De verdad La Primera Laguna Bueno Chicos Aquí Podemos Ver El Pozo Del Deseo Vamos A Inresar A Ver Ahí Dice El Pozo Del Deseo Vamos A Ver Vamos A Dejar Algo Para Desear Que Tengamos Un Excelente Día Ya Vamos A Dar Un Regalo Ahí Está El Pozo Del Deseo Lleno De Agua Aquí Este Es El Pozo Del Deseo Chicos Mira Hay Que Dejar La Moneda Mira Hay Varios Monedas Mira Vamos A Dejar Hay Una Moneda Ahí Sí Chicos Pero Aquí No se Lo Sacan Por Favore Es Para Desearle Algo Ya Vamos ¿Qué vas A Desear A Ver Una Moneda Ya Vamos Papi Mira Una Moneda Se Quero Ya Lánzalo 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 Sí Ah ¿Qué has pedido Deseo? ¿Cuál Ací Te deseo? Bueno Todo Ese Vamos A Subira Para La Segunda Laguna ¿Ves Luis Allá? Que linda flor Realmente Todo eso se puede ver aquí Al visitar aquí A la launa de Pichagacocha Realmente Que está Muy hermosa Esa cosa Para ti Camarón Para mi Camarón No pasa Mira la luz A la rija Hay un mar Bueno Bueno Chicos Esta es Una Caminata Apto Para No Cardiacos Bueno Aquí Hice Para Para Pueden Agarrarse ¿No? O Para Que No Se Pueden Caer Allen Bueno Ya le han Trabajado Esto Para Que Pueden Subir A Visitar A Los Cinco Lagunas Llegamos A La Segunda Laguna Hola Hola Que tal Buenas Buenas tardes ¿Cómo está usted caballero? Bien, gracias Estamos visitando aquí para poder promocionar esta laguna realmente Estamos viendo, es muy hermoso realmente Ya que encontramos aquí al lugareño, vamos a preguntar a ver Esta es la segunda laguna, ¿y la tercera dónde está? ¿Y la cuarta? ¿Y el quinto dónde está? Están más al fondo, ¿cuánto tiempo de aquí? Una hora A tan cerca, una hora Bueno chicos, al visitar toda esta zona ¿Esta zona a dónde pertenece? A Conchamarca A Conchamarca Bueno, realmente es espectacular, sus paisajes, todo bien lindo Bueno chicos Bueno mi gente, como ustedes Pueden apreciar La laguna de Pichacocha Se encuentra incrustada en la maciza cordillera Guanoqueña O en los Andes Guanoqueña chicos Bueno, se distribuye en un desorden artístico En diferentes niveles, en diferentes niveles latitudinales Con sus cascadas Con sus cascadas Y entre sí Por sus hermosas aguas cristalinas Ustedes pueden apreciarlo Chicos, realmente Cuando uno mismo ve Lo aprecias De dónde sale O de dónde nace El agua Son de unos pequeños manantiales Así mi gente Es realmente Es maravilloso Es maravilloso Visitarles Es nuevamente como para poder regresar Bueno Estamos aquí a una altitud De 3.700 A 4.000 metros Sobre el nivel Del mar Realmente Estoy tan sorprendido Aquí un pequeño grabación Que realizamos Vía aérea Tratamos de observar Las formaciones Escalonadas Que realmente Que tiene un Una campaña Hidrológica Que da origen A una agricultura Mayormente Conchamarca Mantiene casi Virgen Porque tiene Unas Lagunas Pozos Una fuente De agua Realmente Que de las 5 lagunas Que se puede observar Chicos Realmente Que fluyen Dentro de De manantiales Bueno Muchachos Chicos A todos los Seguidores Les recomiendo Que visiten Esta zona Está A pocas horas De la ciudad De Iguanoco Chicos Realmente Es maravilloso Visitar Compartir Con la naturaleza Bueno Qué más Les podría decir Es fue una Experiencia Visitar Ya que Todo el camino Ya está señalizado Hasta uno mismo Se puede ir Acampar Hacia el lugar En total Hay 7 lagunas Pero las 5 lagunas Son más visitadas Bueno Ya que hemos Visitado A la laguna De Pichagotcha Ya Nos entramos Aquí A visitar A la cabaña Donde que Podamos Almozar Aquí En la Pichagranja Bueno De esta manera También Contribuimos Con el turismo Bueno chicos Ustedes mismos Pueden observar Aquí es Un pequeño Riuchuelo O Un pequeño Puente Donde aquí De la zona Ellos Han hecho Su pichigranja Con un pequeño Cabaña Ustedes pueden Observar También Con sus Animalitos Así como La cabra Lucy Mira Mimi La teta Quiere teta Tú Agárralo Agárralo Atrás La teta La teta Agárralo Agárralo Ya Lucy La teta Aquí La teta La teta Te va a quitar ¡Mami! Un ave, la maca ¿Qué ave es que hay? Pero están frescas y calientes ¿Sí? ¿Por qué lo mataron? ¡No, no, no, no! Ah, es uno que se lo come la trucha ¡No, no, no, no! ¡Ah bueno! Ahí Tenimilita llega a ponerse la trucha por ese motivo Pues, estancado o no sea Estancurado Pues, ¿qué? Veamos de carro Bueno, vemos que aquí Piscigranda. Están acá las piscigrandas bueno chicos de esta manera terminamos nuestro recurrido por la 5 la 1 chao chao cuídense un abrazo